Buenas noches a todos. En principio, agradecerle a todos los medios de prensa que tenemos presente hoy, para Javier y a parte de la Comisión Comunal, por el apoyo que nos brindan siempre con nosotros. Darle una buena bienvenida hoy, para el día 23, por supuesto, que estén todos presentes dentro de lo que se pueda, para el marco de lo que va a ser el tercer encuentro. Bueno, la verdad que Javier explicó y casi dijo todo lo que teníamos menos estimado. La verdad que lo único que queda por decirle es que ojalá, Dios quiera, tengamos un buen día, que sea a base de que sea un lindo día, para que salga lo mejor posible. Darle una cálida bienvenida a lo que va a ser en la plaza central, con desayuno y lavanda y todo, para ir preparando todo el espectáculo, para enfilar a lo que va a ser la caravana, hacia lo que él predio del ciclo. Otra cosa, bueno, en conjunto queremos ver lo que sale con el día de la primavera, que ojalá salga todo de la mejor manera posible. Desde ya cuando Javier y la parte de la Comuna no tiró la propuesta, le dijimos que sí, que podría ser muy bueno. Así que la idea es que se trate de hacer en conjunto lo mejor que pueda llevar a cabo. Otra de las cosas por ahí también que nosotros tenemos un poco en función de lo que va a ser el almuerzo, un poco limitado por ahí en lo que va a ser el asado y demás, para que tengan reserva de tarjeta con anticipación. Lo que es la parte de vehículos, invitarlo a todo lo que tengan auto de cualquier tipo, dentro de lo clásico, moderno, especiales, motos, es libre y gratuito para todos y para el público en general también. Así que que se pueda arrimar y tranquilamente a disfrutar de un buen día de automovilismo y después, bueno, de fiesta de la primavera, en conjunto con los chicos de quinto, para presentar a mi Fran y demás. La verdad que, como decía Cristian, contentos nuevamente de poder hacer este evento. Como siempre le ponemos desde la comisión del club todas las ganas para que salga todo bien. Como decía Javier, este año un poco especial, con los chicos de quinto que siempre tienen su beneficio, su primer beneficio el día de la primavera, bueno, con gusto les cedimos el lugar como para que ellos puedan hacer su parte. Y bueno, si bien siempre están limitantes, entre comillas, de que está un poquito lejos, qué sé yo, está bueno de que se acerquen al club a conocerlo. La verdad que nos esforzamos bastante para que las instalaciones estén de la mejor manera y están disponibles para toda la comunidad y la zona. Así que, nuevamente, la invitación para que se acerquen. También creemos que vamos a tener un buen parque de vehículos, así que son dignos de verlo, lo van a poder ver en la plaza y nuevamente acá, que lo vamos a tener prácticamente toda la tarde. Y bueno, lugar para estacionamiento y demás, hay de sobra, así que arrímense que el predio lo va a recibir con mucho gusto. Con respecto también al traslado, que Javier creo que no lo comentó, por ahí la comuna también para facilitar un poco la movilidad, va a tener disponible dos traffic que van a estar haciendo recorrido y ida a vuelta desde la plaza, calculo, durante toda la tarde y bueno, obviamente para el regreso también. Así que lo que comentaba primero, como una limitante por ahí por la distancia, que en realidad es corta, pero bueno, uno está acostumbrado a hacer a veces dos pasos y llegar al lugar del evento. En este caso, gracias a la buena voluntad de la comuna, estaría medianamente cubierto. Y bueno, la noche va a ser un poco larga, así que vengan con ganas de pasar todo el día en familia, creo que también va a haber algo de juego y pelotero para los chicos, así que invitamos a que todos se acerquen. Lo del almuerzo que decía Cristian, un poco la limitación que tenemos del espacio es del quincho, porque generalmente atendemos dentro del quincho el almuerzo, pero va a haber servicio de buffet para el que quiera comer alguna hamburguesa, choripanes, papas fritas, que son las mejores del departamento, así que los esperamos a todos y también la van a estar haciendo los chicos, así que bueno, le cedemos a ellos por ahí hablar y contar un poco lo de esta nueva experiencia que van a tener ellos con nosotros. Perdón, una cosita más, entre medio de todos los conjuntos que va a haber, hay un lapso que todos los años venimos haciendo una prueba de destreza, que bueno, obviamente que ahí los interesados que son los concurrentes con vehículos o motos se anotan, es una parte bastante divertida del evento donde todos se vuelcan a mirar la destreza o la habilidad conductiva que tienen los pilotos y también los acompañantes que tienen bastante trabajo para hacer algunas prendas, ¿no es cierto? Así que bueno, gracias nuevamente y como dije antes, los esperamos a todos en estas instalaciones. Vamos a tener el servicio de buffet a partir de las cinco de la tarde aproximadamente, vamos a tener hamburguesas, choripán, gaseosas, agua saborizada, agua mineral, snack, tortas y postres. En el almuerzo también vamos a estar ofreciendo para todos los que, bueno, quieran venir a compartir un momento en familia en la tarde, los invitamos y me olvido de algo, ¿no? Papas fritas. Ah, y papas fritas también, de la mano del Cicles, venimos a ofrecer papas fritas, así que bueno, están todos invitados para compartir una tarde de la primavera. Vamos a contar con seguridad en lo que es el trayecto por parte de los inspectores para, solamente para brindar seguridad a las personas que estén visitando el predio, así que también dar una tranquilidad si se quiere en ese sentido. Para el tema de comunicarse con nosotros, después publicaremos la página del Cicle por Facebook o bien van a estar en todos los folletos que van a estar en los locales o le vamos a facilitar a todos los medios para que los publiquen y se comuniquen con nosotros para la reserva de las tarjetas y confirmar la presencia. ¿Qué cantidad de vehículos estiman que pueden participar? Y el año pasado hubo 130 y pico vehículos. Sí, casi 150 vehículos en los que motos y autos refieren. Fue dentro de todo una zona amplia en la que se abarcaron más allá de que había amanecido medio nublado y gente de por ahí de medio de lejos no nos animó a venir. Casualmente estábamos en la plaza cuando estaba todo medio nubladito y gracias a Dios después se despejó y fue una tarde espectacular. Prácticamente una verdadera jornada de primavera. Si bien ese encuentro no tiene carácter competitivo, pero hay reconocimientos especiales que se brindan a los autos que estén mejor cuidados o que tengan algunas características singulares. No, la verdad que nunca, o sea, son bienvenidos todos y gracias a la comuna y demás se prepara un diploma y un presente de la localidad y del club como agradecimiento por haberse acercado. Como justamente no es competitivo, no es que damos algún premio al mejor preparado o al más original, como pasa a veces en algunos otros encuentros. En este caso la intención es que se acerquen, tengan el auto que tengan, si lo tienen a media serie y lo quieren mostrar, son bienvenidos y pasar un hermoso día en familia y viendo todas estas cosas que realmente son dignas de disfrutar. Yo para cerrar un poquito, volver a repetir que es totalmente gratuito, no se cobra entrada, así que invitar que venga toda la familia porque va a haber, como decíamos, peloteros, juegos para los chicos, por supuesto que los grandes y los fanáticos del deporte y de los fierros, en una palabra, vengan porque lo van a disfrutar. Así que van a tener bandas locales, por supuesto, toda la tarde, hasta la noche, entrada de la noche, así que remarcar también el tema de las traffic que van a poder volverse, ir y volver en forma gratuita también. Así que los esperamos a todos, que podamos disfrutar un día hermoso y que, bueno, lo único que esperamos es que sea un lindo día, nada más. Así que lo otro va a estar todo disponible para que la gente la pase muy bien.